Amigos de Zap Grupero y La Gorda Magazine, los saluda con gusto Edgar Landetta. Bienvenidos a un episodio de estas entrevistas que hacemos a los artistas del regional mexicano y a las agrupaciones, por supuesto, también. Y bueno, esta ocasión es especial porque vamos a platicar con un intérprete, un nuevo intérprete de la música regional mexicana, de mamá mexicana, papá italiano, nacido en Estados Unidos. Una mezcla ahí bastante no común, pero bueno, lo vamos a presentar con ustedes, Frank Arcadio. Frank Arcadio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edgar. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Excelente, excelente. ¿Cómo? ¿La letra es tuya? ¿De quién es la autoría? ¿Cómo nace? ¿En qué te inspiraste? En lo personal, ¿estás enamorado actualmente? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué Loco Enamorado? ¿Cómo nace Loco Enamorado? Pues, pues mira, déjame decirte que el compositor, esa canción viene de El Puño y Letra de Armando Ochoa, que también es mi manager, es mi manejador. Es uno de mis mejores amigos y no sé, como que él vio algo en mí. Yo soy alguien muy apasionado. Cuando yo hablo de la música, de lo que yo amo, a veces, a veces me pongo a llorar. Yo soy así, yo soy bien chillón, yo soy bien chillón, yo amo la música, yo amo la vida. Lloro cuando estoy feliz, lloro cuando estoy triste, lloro cuando me enojo. Y, como, nadie sabe, como me siento, porque casi siempre estoy llorando. Porque, no sé, yo soy un bola de emociones. Ay, pero, ay, no sé, no sé cómo te explicarlo, pero sí, pero sí. Loco Enamorado llegó y te atrapó de primera, supongo yo. Mira, esa canción, yo soy esa persona, yo soy el crazy lover. Cuando yo amo a alguien o algo, yo lo amo con todo mi ser. Bueno, entonces, la letra no es tuya, te reflejas, la haces tú, una es tu voz. Y tal cual, describe una situación contigo emocionalmente, sentimentalmente, loco enamorado. ¿Dónde realizaste el videoclip? Que vemos un videoclip muy, muy, muy padre, muy bonito ahí, con una chica en la cual tú andas por ahí, por allá. Cuéntanos tantito acerca del videoclip. Pues, pues mira, grabamos ese video hace un mes en la hermosa ciudad de Tijuana. Mi mami viene de Tijuana, somos tijuanenses. Yo amo la ciudad de Tijuana, me crearon en parte ahí y en Los Ángeles. Pero, oh, yo, yo, oh my God, yo amo, yo amo. Fuimos a unos cerros por un laguito y grabamos el video por ahí y había un montón de perritos que nos venían a saludar y todo. Y yo acariciando a los perros, yo amo a los animales. Todo me quedaba a mí, ¿qué trae este? I'm like, hey, es que nos van a proteger. Que nos agarren de confianza. Y grabamos ahí, creo que fue por el camino hacia Tecate. Oh, estuvo bien, hermosísimo. Y grabé el video con mi mejor amiga, Monique Barrios. Ok. Es un modelo y actriz joven. Guapísima. Oh my God. Hermosísima, 100% mexicana. Sus papás de Jalisco y Zacatecas. Ok. Y ella, uf, ella ama México. Ella, como yo, somos bien orgullosos de ser mexicanos. Aunque nacimos en... En diferentes lados. En otros lados. Mira, dijo Chabela Vargas, los mexicanos se nacen donde nos hinchan la gana. ¿Me entiendes? Donde se les pega la gana, así es. Chabela Vargas dijo, los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana, claro que sí. Eso, eso, exactamente. Exactamente. Y Crazy in Love. Crazy in Love también está, lo vamos a ver, este, o sea, obviamente en plataformas digitales, que es para un público en Estados Unidos, es para un público diferente también por el mercado, ¿no? Eso lo dediqué a mi público afroamericano, porque gracias a la comunidad afroamericana, yo tengo la carrera que yo tengo hoy en día. Y de hecho, estrené esa rola en vivo en el Black History Parade aquí en Orange County. Y me acercaron mucha gente para tomar fotos conmigo y para tomar... Quería un autógrafo. Autógrafos y todo. Y era, oh my God, fue una experiencia increíble, déjame decirte. Y yo con muchos nervios, porque yo creo que yo soy el primero en la historia del regional mexicano de haber hecho algo así. Y cantar una canción en inglés, y esa versión en inglés lo escribí yo. Armando me puso encargo de traducir la letra. Y obviamente no fue un, you know, exactamente, no lo traducí exactamente, pero cambié algunas cositas. Pero lo escribí como tipo historia, como un corrido, porque nuestros corridos, nuestras canciones son como historias. Loco enamorado, lo vamos a ver en un álbum. Tienes idea de presentar un álbum más adelante, una producción discográfica. Tienes en mente el nombre, cuántos temas vamos a ver. No sé. ¿Qué nos puedes contar? El nombre, no tenemos todavía, pero estamos a punto de grabar el tercer sencillo y su versión en inglés. Y sí, yo quiero grabar un disco entero. Yo pienso en grabar un disco de 10 o 12 canciones. Y pues todo va bien rápido, pero sí, como que yo pienso en enfocarme más en tipo banda sinaloense. Es lo que vamos a enfocarnos más en ese estilo, porque me encanta, me encanta la banda, me encanta la música de banda MS y de Jenny Rivera y de cantantes así. Y yo quiero representar ese tipo de música. Y yo lo quiero llevar a lugares donde mexicanos nunca han ido, como Inglaterra o cosas así. Pues más mexicanos en el regional mexicano, no en el pop. ¿Me entiendes? Entiendo perfectamente. Nos vas a facilitar tus redes sociales para que el público sepa y pueda encontrar tu música de manera fácil en tus redes sociales. Entonces, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Entonces, y recordarles, invita al público que escuchen Loco Enamorado. Ok, pues público, pues sígueme en mis redes sociales y escucha mi nuevo tema Loco Enamorado. Sígueme en Instagram, TikTok, YouTube. Es arroba Frank Arcadio. Arroba Frank Arcadio. Sí, sí, y sí, y sígueme, escucha mi tema, comentan en mi video musical, suscríbete a mi canal de YouTube, por favor, por favor. Escúchalo en Spotify, en Apple Music y escríbeme. Yo siempre contesto a todos, yo contesto a todos mis fans. Yo no soy uno así de que, ay, no me creo mucho. ¿Qué es eso? No, yo amo a mi público. Acércame, yo te abrazo, yo tomo un fotito contigo. Ya hablando con mis padrinos cubanos. Tomaré un fotito contigo. I'm like, you know, like, pero sí, like, déjame decirte. Yo soy Asiso, escríbeme y, you know, sin falta, les contesto. Los amo, los quiero y gracias por todo el apoyo y gracias por este espacio, Edgar. Y gracias a La Gorda Magazine y La Gorda FM por todo el apoyo que me han brindado. Gracias. Es un gusto, Frank. Es un gusto, de verdad. Gracias por tomarte el tiempo, como lo mencioné antes. De verdad, público de Saburpero y La Gorda Magazine hoy tuvimos aquí, en cabina, Frank Arcadio. Pronto lo vamos a ver con nuevos temas, por supuesto. Chequen Spotify, YouTube, Instagram, Twitter. Todas las redes sociales lo encuentran como Frank Arcadio, el único en hoy otro. Y, bueno, te deseo una excelente tarde, Frank. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Éxito. Bye, bye.